A lo largo del estado de Michigan se han realizado varios eventos para la Navidad y hace algunos días Latinos en Michigan TV estuvo en el quinto Southwest Holiday Fest, un evento familiar y gratuito organizado por el Mexican Town Community Development Corporation, en donde participaron decenas de negocios y organizaciones del área de Mexican Town. En la Plaza del Sol hubo varias actividades para la comunidad y varios niños presentaron danzas autóctonas de México. Y en el Ford Resource and Engagement Center se realizaron actividades que iban desde manualidades para grandes y chicos, una visita con Papá Noel, comida latina, artesanías típicas de varios países latinoamericanos y mucho entretenimiento para la comunidad. Y en el evento se realizó una parranda navideña de jazz en la que se destacó el talento de varios artistas latinos y se resaltó la música de Puerto Rico. Liliana Ospina, Latinos en Michigan TV, informando a la comunidad hispana de Michigan. Liliana Ospina, Latinos en Michigan TV, informando a la comunidad hispana de Michigan,